La voz del Langui llega al consejero madrileño de transportes. Pedro Rollán se reunirá el jueves con Juan Manuel Montilla, el Langui, después de que bloqueara por segunda vez la salida de un autobús interurbano que le impidió subir al vehículo. El músico y actor volvió a reclamar así su derecho a viajar en autobús tras la decisión de la empresa de transporte interurbano La Veloz de vetar su acceso con silla eléctrica pese a que el rapero llevaba ocho años haciendo este trayecto. Tras conocer el nuevo incidente, el consejero de Presidencia madrileño, Ángel Garrido, lamentó lo ocurrido y admitió que el reglamento de viajeros no contempla el acceso de este tipo de vehículos y existe, por tanto, un vacío legal. Una respuesta del consejero que no convence al Langui. Que bueno, que hay un vacío legal y que realmente, que mientras que las rampas están para soportar un peso de 300 kilos y las medidas justas. Entonces yo no tendría ningún problema, ni yo, ni la cantidad de personas que utilizan la silla de ruedas eléctricas. El artista se mueve como otras tantas personas con movilidad reducida en una silla con motor eléctrico, subvencionada por la Comunidad de Madrid, pero sin embargo no regulada para su uso en el transporte público de empresas privadas de transporte.